Tenemos para compartir material inédito de lo que ocurría en el 86 en el campeonato, si te parece, Vasco. Dale, dale. Para una cámara, tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? ¿Nacido? En Buenos Aires. ¿Edad? Argentina, 25 años. 25 años. ¿Casado? No, no, soltero, soltero. Por ahora soltero. Soltero. ¿Signo? Scorpio. 30 de octubre. 30 de octubre. Ajá. ¿Hobby? Jugar al tenis, escuchar música, ir a discotecas. ¿Discotecas? ¿Solo, acompañado? Tengo a mi novia, pero... ¿Cómo se llama tú? Claudia. Claudia. Y... No, por supuesto que cuando voy a discoteca voy acompañado de amigos también. Bueno, muy bien. Esto para empezar. Ahora vamos a continuar con el reportaje y con la pregunta que le hacemos a todos, de rigor. ¿Cómo se ha aguantado usted dos meses encerrado sin sexo, sin hacer el amor? Bueno, la verdad que es muy difícil mantenerse dos meses sin hacer el amor. Pero, por supuesto que ya estábamos prevenidos por Bilardo, por muchas concentraciones anteriores, que esto iba a ser así. Y yo creo que todos somos profesionales como para saber aguantar estos dos meses. Y si hay algún suplementario más, estamos completamente convencidos de aguantar. Estamos hablando de que no solamente los jugadores, sino que queremos presentar a todos, cuerpo técnico y auxiliar. Entonces, aquí precisamente estamos con uno de ellos. ¿Qué se llama? Galinde. ¿El nombre es Galinde o...? Galinde Miguel. ¿El apellido? Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo. ¿Profesión? Masajista. ¿Desde cuándo? Hace cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Dónde se recibió? En Barcelona. ¿Por intermedio? De Diego Maradona. Maradona. ¿Quién es? ¿Un amigo ese? Amigo personal mío. ¿Amigo personal? No. ¿Desde cuándo lo conoce a Maradona? Que lo conozco a Diego hace nueve años. ¿Nueve años? ¿Pero no te decía amigo de Maradona? Perdón, sí, aquí estamos con Maradona. Este Maradona. Maradona. Le vamos a preguntar si es verdad que hace nueve años que lo conoce y si es verdad que es amigo de él. Yo lo conocí en el Mundial. ¿Ahora? ¿En este Mundial? Sí, acá en este Mundial. ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿aquí? ¿Qué pasa? ¿Es verdad lo que dice el hombre? No, está escarzando. ¿Cómo? Está escarzando. ¿Está escarzando? No sé que hable castellano. Está haciendo un chiste. Usted va a mirar tantos idiomas, guacho, ¿eh? Habla un poquito de inglés. Habla un poquito de inglés. ¿Habla un poquito de inglés? ¿Italiano? Después de este masaje que le damos dato a Diego Maradona, después hacemos un relax. Ah, un relax. ¿Francis? No, el francés es... Ay, qué amor esto, Vasco, por favor. Jugaban a ser periodistas, pero tengo entendido que la camarita la habían comprado entre todos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, la compró Klausen y una cámara era grande, esas viejas, en ese momento, pero ahora es la noche. Sí, y empezaron a filmar ellos por ahí, los vestuarios donde vivíamos, y se me ocurrió a mí hacer reportajes, que yo soy medio tímido, pero me solté. Ahí tengo que aclarar que estábamos a 12 horas de jugar el partido, a la final. Mirá. O sea, que estamos anímicamente, de una manera tremenda estamos. Sí, sí. Entonces, el reportaje empezó, era todo en broma, las preguntas tontas que hacía yo, pero la última pregunta era, ¿cómo te sentís para...? Ahí se cortó ahí. Ay, para la final. ¿Cómo te sentís para la final? Le preguntabas, a ver. Ay, Dios bendito. Claro, ¿ahora me escuchás? Sí, perfecto. Ahí sí te recuperamos. Porque me había entrado una llamada, y entonces, y ahí me contestaban de verdad con lo que sentían. Algunos me decían, no, yo estoy muy intencionado, estoy muy ansioso. Otros decían, estaba medio asustado por no decir otra palabra. Estaban cagados, básicamente. Otros decían, no, claro, cagados. Pero la mayoría, todos sabíamos y teníamos fe que íbamos a salir campeón. Ay, ¿cómo lo llaman? No lo llamen más al barco, malditos. No lo llamen, miércoles. Vasco, ¿y cuál es tu anécdota favorita? ¿Cuál es tu anécdota, Vasco, favorita con Diego? Con Diego, bueno, ay, fui. La favorita, yo, ah, bueno, mirá, una de las que sale ahora, que ustedes por ahí la vieron, nosotros como Cava la teníamos un montón, por Bilardo y por nosotros también. En el micro, cuando íbamos al estadio, yo iba sentado junto a Diego. Y, bueno, bueno, resulta que el primer día te sentás en ese asiento y ya no lo cambiás más. Yo llego, me siento, claro, me siento al lado de la ventanilla y estaba casi todo. Contaba Diego y viene y se sentó al lado mío. Así que todos los partidos llevan al lado mío y ahí salen unos videos también cantando unas canciones que habíamos inventado. Algunas puteando a alguna gente que no había hablado mal bien de nosotros. Le queríamos así acordar. Claro. Y, bueno, es una de las cosas que también me toca porque quedó la imagen esa al lado de él cantando y saltando, ¿no? Hermoso.